Un día después de haber sido abierto al tráfico vehicular, tras soportar un intenso incendio en sus bases, el puente de la avenida Pedro Menéndez-Gilber fue cerrado nuevamente la mañana de este viernes. El cierre se efectuó a las 11 de la mañana y con esto se dio paso a las pruebas técnicas para constatar si la estructura sufrió daños durante el siniestro de ayer. La idea es ver cómo en este momento está la capacidad de la viga, cómo, viendo en el estado sin cargas, en qué estado se encuentra, cuál es la forma, y después de manera controlada ir aumentando cargas de tal manera que ésta se deforme y podamos observar su comportamiento. Para las pruebas de carga se emplearon bolquetes y equipos topográficos para tomar mediciones geométricas de los elementos estructurales, como las vigas. La idea es dejar un tiempo prolongado no solamente para nosotros poder evaluarlo, sino también para en caso de cualquier emergencia pueda suscitarse. Después de todo estamos trabajando con bolquetas, estamos trabajando con bastante peso, bastante material y queremos salir lo mejor posible de la manera más controlada. Tras el cierre de la vía, el tráfico en la avenida Pedro Menéndez-Gilber se intensificó, por lo que la Autoridad de Tránsito y Movilidad recomendó usar vías alternas. La transportación interprovincial urbana de buses y los vehículos pesados se han desviado por el PAN para que salgan directamente a la autopista y vengan al terminal terrestre y los otros pesados con la perimetral. Y los vehículos que vienen de Durán, lógicamente es recomendable para que utilicen la vía León-Perez Cordero y salgan a los puentes alternos. En tanto que las labores de remoción de basura continuaron este viernes, personal de Urbaceo encontró desde puertas hasta piscinas plásticas, todo un mar de basura que hasta ahora no ha logrado evacuarse en su totalidad. Se espera que el puente a desnivel de la avenida Pedro Menéndez-Gilber se aperture este mismo viernes, pasadas las 5 de la tarde. Mientras tanto se habilitó un carril en contraflujo para mitigar la congestión vehicular. Para UCSG Noticias, Eder Cheme. Gracias por ver el video.